Ingresó Abdalá, se da la partida de la primera del programa, toma la punta Zaylan, en el segundo lugar se ubica Lupe, en el tercer puesto cerca Abdalá, en el grupo Ibrahimovic, último ha quedado Boliche, se ha desestribado el jinete Zaylan que marcha en la delantera, ha sacado cuatro cuerpos, va mejorando por fuera, Ibrahimovic pasa al segundo lugar, en el tercer puesto muy cerca ha quedado Abdalá, en el cuarto lugar mejorando se aprecia a Lupe, están en la última curva, Zaylan marcha en la delantera, viene con el jinete desestribado, de esta forma van ingresando a la recta final, Zaylan en la punta lleva cuatro cuerpos, en el segundo lugar Ibrahimovic, en el tercer puesto Lupe, en el cuarto lugar ha quedado Boliche, último 250 y en la punta marcha Zaylan, Zaylan adelante, en el segundo lugar Ibrahimovic, en el tercer puesto Lupe, último 100, Ibrahimovic por el medio, entra a dominar, Ibrahimovic primero, llega a la meta, en el segundo lugar discutido, entre Lupe junto con Zaylan, luego remata Boliche, gana la primera carrera del programa número 7 Ibrahimovic, con Ebersupa.